Vamos a continuar con este tema, vamos a ver posicionamientos, que piensan integrantes de las distintas organizaciones que se están moviendo fuerte a nivel nacional precisamente para ir posicionando estas narrativas y sobre todo ya ir viendo las posibilidades que pueda haber de candidatos para las próximas elecciones. Tenemos en la línea telefónica a Erika Escalante, integrante, representante de Chalecos México en Veracruz y también integrante de Sí por México para seguir comentando al respecto. Erika, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio. Oye Erika, pues ayer nos mandaste un mensaje precisamente cuando estábamos en nuestro análisis político y nos decías que bueno, pues lo que estábamos pues llevando a cabo como comentarios, puntos de vista, observaciones, prospectivas haciendo de las posibles coaliciones que se fueran a hacer y sobre todo el posicionamiento que está teniendo y que ya dio Dante Delgado de Movimiento Ciudadano con relación a la propia coalición opositora. Nos decías que pues no estabas muy de acuerdo con lo que estábamos comentando y sobre todo que tú tienes tu particular punto de vista. Coméntanos. Sí, mira, lo que se observaron las pasadas elecciones que con las seis gobernaturas es que la estrategia que está utilizando Movimiento Ciudadano, que no está dando resultado. ¿Por qué? Porque el PRD que está en la alianza perdió cinco registros de seis estados. Y sin embargo Movimiento Ciudadano ganó, o sea, ganó los registros, no ganó porque a Movimiento Ciudadano no le interesa en este momento ganar todas las elecciones. Él va poco a poco y lo que no quiere es perder su registro y seguir incrementando a todos sus votantes y es lo que está logrando. Para mí no estoy diciendo que estoy a favor de Dante Delgado ni de Movimiento Ciudadano, sino que creo que la estrategia que está utilizando lo hemos observado, lo acabamos de observar, pues le está funcionando muy bien. Erika, tú has sido también y eres muy crítica, eres una influencer, eres una activista en redes sociales y bueno, haces críticas fuertes. En este caso, ¿cómo ves a la oposición, al PRI, al PAN? El PRD pues prácticamente ya no existe y ni siquiera les han dicho que ya están al borde de desaparecer. Pero tanto PRI como PAN salieron sus dirigentes nacionales a festejar una victoria que pues nada más en su planeta la vimos porque claramente ganó Morena y sus aliados las elecciones del pasado domingo. ¿Cómo los ves? Sí, mira, desafortunadamente creo que ahí les falló. Les falló políticamente hablando salir a decir hay tiro cuando nada más ganaron dos gobernaturas de las seis. Creo que fue un fracaso rotundo para la oposición. Las elecciones pasadas que fueron en junio, todos los ciudadanos, incluso yo, que yo sí tenía alguna pretensión política en ese momento, pues nos unimos, nos unimos a la alianza. Yo soy de las principales que estaban a favor de la alianza. O sea, tenemos que unirnos para ganar, tenemos que unirnos. En este momento nos falló la alianza, nos falló, ¿sabes por qué? Porque volvieron a poner a los candidatos de siempre, porque no nos han abierto las puertas a los ciudadanos, porque nosotros estamos hartos y cansados de ver a los ministros de siempre. Entonces ya no estamos dispuestos a darles un cheque en blanco. Creo que si no cambian su estrategia, que no la van a cambiar, no la van a cambiar. La partidocracia es una corrupción total en México. Hay generaciones enteras viviendo los partidos políticos y de las prerrogativas. Y es a lo que le están apostando. A ellos no les interesan en este momento los ciudadanos. A ellos les importa seguir teniendo dinero del erario. Entonces, pues yo el 24 lo veo muy complicado, demasiado complicado. Y más ir antes sigue en su posición de que no se va a unir a la alianza. Y en este caso, Erika, tú que representas asociaciones civiles que están inmiscuidas en la política, como es el caso de Chalecos México, representante tú aquí en Veracruz, integrante también de Sí por México. Entonces, ustedes como activistas, como asociaciones, parte de la sociedad civil organizada en temas políticos, ¿qué piensan hacer? Porque pues prácticamente nos estás dando un escenario pues ya derrotista para el 2024. Sí, mira, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es intentando incidir en los partidos políticos y siendo un poco más duros con ellos. Porque no es posible que ellos sigan solamente viendo por sus intereses personales. Entonces, sí tenemos una postura muy firme en este momento de que los partidos políticos tienen que integrar y abrir las puertas a todos los ciudadanos. Creo que ellos ya también se dieron cuenta que de lo contrario no los vamos a apoyar. No los vamos a apoyar, eso es definitivo, hasta que nosotros veamos que realmente van a ver por el bien común y por todos, por todas las organizaciones civiles que les abrimos las puertas y en las elecciones la verdad es que nos jugamos el todo por el todo por ellos. Y no ha habido reciprocidad al respecto. Pues me parece muy interesante tu punto de vista y ya tu posicionamiento, porque es un posicionamiento como tal. Erika, te agradezco mucho y vamos a estar muy pendientes con ustedes, con las organizaciones civiles que están llevando a cabo todo este movimiento político y que, bueno, pues ya nos dices, están molestos como están llevando las cosas los partidos de oposición. Erika, muchísimas gracias. Vamos a seguir muy al tanto contigo. Gracias a ti, Jorge. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Erika Escalante, ya representante de Chalecos México en Veracruz y también integrante de Sí por México, dándonos precisamente su posicionamiento, el punto de vista de cómo ve el actuar de los partidos políticos de oposición y sobre todo, pues que para nada, para nada salieron ganadores ni tuvieron una victoria contundente, como le dijeron sus dirigentes estatales, sobre todo el del PAN y el del PRI.